Radio Láser presenta El festival más grande del 5 de mayo En el Colegio de Oxnard Sábado 30 y domingo 1 de mayo Llega por primera vez Miguel Rueda Los Tareyes de la Siedad Enigma Norteño Alex Rivera Banda Culiacancito El Nuno y su Banda Industria del Amor Los Bondadosos Y la actuación super especial Del Comande Delirio Norteño Handa Huracán del Pacífico Grupo Náufrago Son Candela Handa La Quebradora Habrá cuentos mecánicos y puestos de comida Entrada 8 dólares Fuertes abran a las 11 de la mañana Y todo inicia a las 12 Festival 5 de mayo de Radio Láser Sábado 30 y domingo 1 de mayo En el Colegio de Oxnard Sábado 30 y domingo 1 de mayo 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 Sábado 30 y domingo 1 de mayo